¿Cuál? ¿Cuál? La misma La terminación Le hago una introducción pequeña ¿Qué? ¿Comenzamos? ¿Va? Solo para dejarla de una vez El chino no salió a jugar Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me abres de tú Muchos vidos que se llaman amigos Si supieras que ayer me decías Palabritas de amor al oído Y cuando lo aprendí entero Yo compré lo que es darle sentido Mi maquillo que ya se enteró Desde el hielo vino con hacia mí 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 Y cuando lo aprendí entero Cuando lo aprendí en el hielo vino con hacia mí Y cuando lo aprendí en el hielo vino con hacia mí ¡Voy a ti!